Barcelona ya contará con Mario Pineda que se recuperó de COVID-19. Jonathan Alves, el delantero torero, entrenó con normalidad luego de su golpe en el tobillo que no le permitió trabajar normalmente a inicio de semana. Bueno, Mario, como bien decís vos, ha tenido un proceso de cuarentena en el cual cuando ya podía trabajar, trabajó con entrenamientos programados por el cuerpo técnico, obviamente solo, individual, haciendo todo lo que le habíamos marcado para tenerlo. Ya esta semana ha trabajado con nosotros, está recuperando su forma física, todavía no lo podemos confirmar, sí, está muy bien, ha pasado el periodo de cuarentena, ha pasado todas las pruebas. Bayron Castillo realizó el entrenamiento a la par de sus compañeros, aunque sigue con las terapias por la lesión en su rodilla, pero posiblemente sí está en la lista de los convocados. Bayron trabajó normalmente con sus compañeros, sigue haciendo terapia porque el golpe que tiene, obviamente que todavía lo siente, pero ha podido trabajar a la par de sus compañeros, está bien, así que seguramente lo tendremos en la lista de los concentrados. Los canarios concentrarán hoy en la noche, entrenarán mañana a las 8.30 y luego se someterán a las pruebas COVID. Seguirán concentrados hasta el día del partido. Los clásicos del año son los partidos más importantes del torneo ecuatoriano, no solamente de una etapa. Creo que tuvimos la suerte de ganar el primero y hoy estamos a punto de enfrentar el segundo. Si fue muy importante haber ganado el primero, el segundo creo que tiene la misma valía. Barcelona alinearía con Javier Burray en el arco, Pedro Pablo Velasco, Darío Aymar, William Riveros, Mario Pineda en la defensa, Bruno Piñatares, Nixon Molina, Bayron Castillo, Emanuel Martínez en el medio campo, Damián Díaz y Jonathan Alves en el ataque. ¿Tú cuál crees que es el mejor once para este encuentro? Leemos tus comentarios.